Fue capturado en flagrancia en el barrio Ciudad Bolívar alias Shakiro, luego de haber hurtado varios contadores de agua potable en diferentes barrios de la ciudad. El modelo nacional de vigilancia comunitaria por coarantes y efectivos de la seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio, lograron la captura en flagrancia de un hombre conocido en el mundo delictivo como alias Shakiro, de 24 años de edad, quien se le halló en su poder ocho contadores de agua potable, generando afectación al suministro de agua y derramamiento del líquido. Esta captura se logró en apoyo con las cámaras de seguridad donde se pudo identificar a este hombre, que venía hurtando a viviendas en diferentes sectores de Barranca Bermeja. A alias Shakiro les fueron encontrados antecedentes judiciales. De manera articulada, unidades del cuadrante y la SIJIN en el desarrollo de acciones de prevención y control al hurto, y gracias al apoyo tecnológico de las cámaras de seguridad de varias residencias del distrito, se pudo identificar que este sujeto, Shakiro, venía hurtando estos elementos de las viviendas de diferentes sectores de Barranca Bermeja, logrando en el barrio Ciudad Bolívar la captura en flagrancia y la incautación de ocho contadores de agua potable. Es de anotar que este capturado presenta anotaciones por el delito de hurto a comercio, hurto a residencia y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.